Bien, seguimos en el móvil de la 100.9 y la pantalla de Canal 4. Debido a los reclamos que hemos tenido de vecinos por la recolección de residuos, nos hemos acercado a quien está encargado de esa parte, de esa área, con Andrés Castelli, que le damos la bienvenida en el móvil. Bueno, Andrés, comentanos un poco qué ha pasado durante las semanas anteriores con la recolección de la basura, ¿no? Sí, buen día. Nada, como todos sabrán, se terminó la concesión el año pasado. Lo agarró, la nueva concesión le agarró una cooperativa de La Plata. Y nada, en principio costó hasta que se adaptaran, hasta que conocieran las calles y demás. Llegadas las fiestas, tuvieron un percance con un chofer que se negó a salir, entonces lo cambiaron, lo reemplazaron. Eso llevó a que el nuevo chofer tenga que aprender el recorrido y las calles de Magdalena. Y la semana que viene, la semana pasada, perdón, se complicó porque se rompió un camión. Pero bueno, hoy ya, lunes, supuestamente está todo solucionado. Sí, bueno, justamente llegamos cuando estaba el propietario de la empresa y bueno, pudimos también escuchar y dialogar con ellos que han dado efectividad que va a estar saliendo normalmente, ¿no? Sí, pobre y flaco, nada, yo creo que cuando se te rompe algo, se te rompe todo junto. Se rompió un camión, se le rompió el otro, tuvo problemas con los choferes. Nada, gente que yo personalmente la conocí ahora, pero gente muy bien predispuesta, ha habido casos puntuales que han pasado por algún domicilio sin levantar el residuo y él se ha venido en la camioneta personalmente a levantarlo. Yo creo que darle un poquito de tiempo y van a prestar un buen servicio. Bien, bueno, creo que ha sido muy claro. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.